hey qué más pues mi hijito cómo va todo diga por aquí estamos en la ciudad bonita en bucaramanga aquí a conocer mi tienda muchachos estamos aquí ubicados en cabeceras ya saben pues yo no pude venir este año de la inauguración pero bueno por aquí estamos conociendo estamos aquí está la línea 35 y la identifica no no tan 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 se encuentra deportivos carvajal ya nosotros vean muchachos qué belleza y muy pronto vamos a montar aquí café café de rico y también ricos vean acá pueden ver mis tiendas muchachos vean qué belleza vean como la ven es que todos son cordialmente invitados aquí a bucaramanga pues para que nos vengan a visitar cierto que sí acá los recibimos con alma vamos a saludar al equipo que no conocíamos el equipo ahí está el equipo de bucaramanga no conocíamos la tienda muchachos vean por aquí ha compartido un momentito ya saben mis amigos de bucaramanga vengan aquí a conocernos pues aquí los esperamos aquí les tengo un equipo maravilloso para atenderlos con los novedores de los buses para que llengan las novedores colecciones y y Gracias.